El día de hoy vamos a completar la 160 mejora de creación de footies. Así es como vamos a tener editado el template. Acuérdate que ya tienes un video en el canal secundario de cómo instalar y cuáles son las configuraciones óptimas de Paletool. Solamente un especial, un oro único y todo lo demás de oro común que es lo que te pide con esta mejora. Presionas la letra T y ya la tienes. Entonces vamos a preparar unas cuantas. Lo interesante de esta mejora de creación es que te devuelve 5 cartas de oro único. Lo que suele pasar con el player pick de 82 o más es que escaseas mucho de oro único. Entonces vamos a comenzar acá. Vamos a preparar solamente unas 3. Ya me quedé literal pelado. Tengo solo una mejora de 10 y 84 más. Y esto es lo chido. Esto es lo interesante. Que acá vas a comenzar a llenarte de oros únicos. Vamos a abrir las 3. Y por acá tiene que salir alguna carta especial de vez en cuando, ¿no? En esta ocasión no. Pero tenemos ya varios oros únicos. Intercambio de 88 y varios. De raspadori. O sea, hay que aprovechar para meter intercambios acá. Necesitamos cartas de oro común. Ok, ya hemos completado 10. Tranquilo, quiero más. Bien. Ayer era hora de que toque una carta especial acá. Pero necesito más cartas de oro común. Vieron que me quedé sin cartas de oro común. Uy, mira. Felipe Lam. Completarla 10 veces. Tenemos una doble 83 o más. Una doble 84 o más. Tenemos otra doble 84 o más. Y tenemos un player pick de 83 o más. O sea, no tenemos casi nada. Pero así siempre comienzan las recompensas. Siempre son bastante normalitas. Después va mejorando la cosa. Mira, acá tenemos una media 86 varela. Ya tengo 20 de estos sobres. Una media 89. Excelente. Era lo que me estaba esperando hace rato. Una media 86. Muy bien. Siga así. Sin repetidos, por favor. Sigamos así. Mira. Justo lo que le estaba diciendo. Sigamos así sin repetidos. Uy, mira. Este lo descartamos, ¿no? Cuando sale una carta especial acá en estos sobres. Qué lindo esa. A veces te quedas sin tiempo. Qué lindo, Tiago Santos. A un tot siempre es bienvenido. 1085 también. Para el player pick de EVE. 1085 de nuevo. Para el player pick de EVE. 1089. Excelente. Qué lindo. Los player pick de 82 o más. Cómo los voy a extrañar. Cómo los voy a extrañar. Continuemos. Player pick de EVE. Reina. Muy bien. Acá nos quedan 8. Uy, qué lindo este sobre, ¿ah? Qué lindo esta mejora. Es por eso que para esta mejora vale mucho la pena, eh. Estos son los sobres transferibles de todos los SBC que hemos ido realizando. Acuérdate que estos sobres te los dan mientras vas completando a Butragueño. Vas completando cartas como que acá yo, por ejemplo, me completé a la hora de contenido. ¿Cómo se llama este tipo? A Timo Werner, del cual ya tienes la review. Muy buena carta ese Timo Werner, dicho sea de paso. Uy, mira, abrí un 2083 o más. Vaya locura. Te lo juro que hay algunos SBCs. Hay algunos sobres que no sé cómo los tengo. Seguro a ustedes les pasa lo mismo. Debe ser por el progreso, por avanzar objetivos más que todo. Pero vale, de locos este sobre. Entregamos a Rodri en otra plantilla de Butragueño. Y de hecho ya, poquito a poquito, vamos terminando este Butra. Preparamos un player pick más que todavía podemos hacer algunos de 84 más por 10, si no me equivoco. Si te abres, no me molesto. Vale, medio 87, Blajovic. Algunos otros sobres transferibles, por favor. Moneditas, yo esto lo descarto de frente. Podría venderlo uno por uno, pero uy, mira que lindo. Medio 88, si es transferible muchachos, se vende. Eso sí, a 6200 monedas nada más me muero. Bueno, acá tenemos 3500 más. Lo bueno de este grindeo es que también consigues monedas. Ningún repetido se desperdicia. Porque hasta las medias bajitas sirven para el player pick. Repito, acá pura medio 85, Dios mío. De todas maneras se utilizará para una 84 más por 10. Y este sobre transferible, dame. Uy, qué lindo. Muy lindo esto. Porque esto lo podemos, lo descartamos de frente. 10.000 monedas y para adentro. Uy, qué lindo. Mira, en un intercambio de 87, un Antonio se firma. Uy, un Cancelo y un Kimmich. En las 5.77 más. Excelente. Ya vamos completando 35 veces. Entonces, la mejora de creación. Tenemos una triple 83 o más y 5.83 o más. Que vamos a abrirlo ahorita. Creo que medias 83 tengo un montón. Así que vamos a ver. Sí, en efecto. Como nada se desperdicia. Vamos a hacer otro player pick de IF. Buenas medias, please. Excelente. 5.83 más. Uy, qué linda mejora. Lindas medias. Ojo que todo esto, obviamente, puede servir para intercambio. Para seguir haciendo estas mejoras de crafteo. Las 5.77 más. Y ojo que una media 88 y un Van Nistel Roy Futi repetido que se irá, si no me equivoco, en otra plantilla de Butra. Listo. Ahí se va una plantilla más. ¿Cuántas nos faltan de Butraguenio? Nos faltan 13 todavía. Su número favorito. Medias 86. Excelente acá. Qué lindo. Una media 91. Aprovechamos. Otro player pick más. Creo que ya es hora de comenzar con las 10.84 porque necesito, ojo, mejoras de intercambio. Vamos por otro player pick de IF. Clean. Vamos. Muy media 85. No estoy teniendo suerte en los player pick de IF, eh. Viene un Xavi ahí, ya. Muy bien un Xavi. Vamos a hacer una 10.84 más. Aprovechando los IF que he estado haciendo. Sobre todo para buscar medias. ¿Medias para qué? Para entregarlas en intercambio para obtener más cartas de oro común. Como por ejemplo estas medias 88 y 87. Uy, genial. Claro, el intercambio de 88. Bien. Media 90. Media 89. Excelente. En intercambio de 88. Vamos a hacer intercambio de 89 también, eh. Un player pick más. Con los repetidos del intercambio de 89. Dame una buena media. Uy, mira. Escogí a Auba. Y había una media 89. Soy Gil. Vale. Ya vamos 50 veces haciendo la mejora de creación. ¿Qué tenemos por acá? 40, 45 y 50. 10.84 más. Ya empieza lo chido. Doble 84 más. Y 5.83 o más. Doble 84. Uy, qué lindo. Qué lindas medias en la doble 84 más. Ojo. 5.83. Excelente también. Y 10.84. Top. Player pick de IF. Griezmann. A ver sobres transferibles del player pick de IF. Se descarta. Qué lindas moneditas, eh. Oye, en realidad ya voy sacando más de 100.000. Casi 150.000 acá haciendo este grindeo, eh. Que siempre se saca monedas también. Un player pick más. Donnarumma. Uy, mira qué lindo. Lo descarto de frente. En el sobre del player pick de IF. Uy, buena mejora de creación de 89, eh. No. Mejora de crafteo de 89. Bien militado ahí. Player pick más. Del castillo. 70 veces completada la mejora de creación. 5.83 o más. Y 3.84 más. A ver. Bien. 3.84 más. Excelente. Media 91 acá. Excelente. Otro player pick de IF. Vamos. Uy, una media 90. Eso sí. 80 veces completado. Algo top, ¿no? Sobre jumbo de jugadores únicos. ¿Para qué quiero eso yo? Si acá nunca sale nada, pa. Bueno. A nada. Player pick más de IF. Vamos, para adentro. 90 veces completada. A ver, a ver, a ver. Un triple 87 o más. Ya, vale. Aquí conviene un poquito lo chido, ¿no? A ver, a ver, a ver. Dame medias. Claro que sí. Muy bien. Un player pick más. Sergio Ramos. Y otro más. Vamos a darle. Runoff. 100 veces completada. A ver, vamos a ver. Pedimos recompensas. 10 84 más. Nada mal. Abrimos de una. Muy bien. Medias como siempre. Y necesitaba justo más intercambios. Un player pick más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y otro más. Es tan guay. Un Diego Carlos en un intercambio de 88. Un Diego Carlos en una plantilla más de Butra. Uy, qué lindo. Un Tots transferible. Qué hermoso. ¿Cuánto está? 36.000 monedas. Como soy bueno. 35.500. Uf, para adentro. Una media de 89 y una media de 88. En un intercambio de 89. God. Un Ismas. Talisca. 110 veces completado. A ver, ¿qué hay por 110? Una 5 84 más, pero de chila. Este es bastante normalita. Vamos a darle. Uf, pero la cantidad de medias que salen acá son topa. Uy, qué lindo. Cómo aprovechar los repetidos para un nuevo player pick de Ismas. Clean. Uy, qué lindo. Media 90. Donnarumma. Linda media 91. 120 completadas. Ya faltan 40 nada más, ¿eh? Media 88. Excelente. Y unito más. Media 88. Dybala. Uy, media 89. Excelente. Para intercambio. Media 89. No, media 89. Media 98. Dani Olmo. Este ni para intercambio. Este se queda de colección. Si sale uno repetido, ya. Para utraeño. Media 88 en un intercambio de 86. God. Uy, media 88 va. Otra media. Otra vez este tipo. Ver intercambio. Vamos a abrir un 1084 más. Que si no me equivoco, también me lo dieron por el completista. Buen sobre. Medias como siempre se firman. Hemos preparado un player pick más. Lindo mensaje. Estamos como siempre en directo en Twitch. Vamos a ir acá por Grimi. Acá entregamos una plantilla más de Butrasexo. A 2083 o más. Cierto que también me lo habían dado con la mejora de creación. Preparamos un player pick de Yves más. Raylo. Uy, no te lo puedo creer. En un intercambio, si no me equivoco de 88, me sale Cristiano Ronaldo Totti. Sí, obviamente lo recontra. Firmamos para adentro este Cristiano. Y un player pick más de Yves y Shegrova. Uy, mira, un Cerny en un intercambio de 89. Top. Pampersi en otro intercambio de 89. Oye, estamos teniendo suerte en los intercambios de 89. Ojito. Mira, una media de 85 no está mal. 150 veces terminada la mejora de creación. Ya solo nos faltan 10. Ojo. Vamos a ver qué te dan. Verdad, el inicio de sesión diario. Vamos a reclamarlo también. Vamos a aprovechar. Pero aquí está el que queremos. Que me dan un sobre de 4 jugadores de 87 o más. Es un gran pack. Abrimos 583 o más del completista primero. Vaya, F. El 10.84 más. Que también lo dan acá. Uy, mira, dos media de 91, una media de 90. Es que este 10.84 más siempre es muy, muy top. En el camino, un player pick más con los repetidos. Aquí, Turfet. Da lo mismo. Uy, qué lindo en este sobre transferible. ¿Cuánto vale la media de 90? Me imagino que está claro, está el precio mínimo, ¿no? No, no. Para eso lo descartamos y 10.000 moneditas para adentro. Y más de 11.000 con esto que descarto. Más de 12.000 creo, eh. El 487 o más. Que me lo dan por completar las 150 veces. La mejora ahí. Más o menos, eh. Uy, un Savitzer en un intercambio. Ojo, 89. Y gente, vamos de una vez. Sé que tengo, no, me dio 82. 82, como siempre, en medio 83 para abajo. De frente se va en este completista. Que solo nos falta completar una sola más. Y acá ya está. Lo hemos terminado. Las 160 mejoras están concluidas. Y vamos a ver qué es lo que te da, entonces, esta recompensa. Un pack de 20.84 más. Y 7.85 o más. Vamos primero por el 7.85 más. Siento que no van a salir tantos repetidos acá. Tenemos a Diego Carlos. Yo quiero más footies. Esto ya sabemos dónde se va a ir, ¿no? Los repetidos. Y en efecto se van en una plantilla más de butragueño. Y ya solo nos quedan 7 plantillas de butragueño. Y obviamente no son las más caras, ¿no? Que esto se hace rápido también. Y última mejora la 20.84 más, por favor, eh. Dame algo bueno. Y obviamente tenemos medias. Nos salió un footie, pero lamentablemente es repetido. Y vamos a continuar haciendo a butragueño. Esto nos alcanza de sobra para una plantilla más. Muchachos, ¿vale la pena la mejora de crafteo? Las 160 mejoras. Obviamente que sí, gente. Obtienes un montón de medias. Obtienes un montón de cartas de este nuevo evento de footies. Y, gente, siempre, siempre vale la pena ahora que el grindeo está a flor de piel. Muchas gracias por ver este video. Otro pack opening del icono 93 o más. El player pick. Te lo voy a dejar por acá. Por ahora es todo conmigo. Chau, chau.